¿Y tú ahora? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Tenías, señor? ¿Y no te quedas en el clima? ¿Ves? ¿Has tenido el brazo, señor? No, señor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Niandra! 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 ¿Por qué sí, ¿no? ¡Niandra! ¡Niandra! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No te vayas? Todas las vias 앞에 dimensiones. Solo te vayas por ahí. ¿Qué se va? ¿Qué? Como teroatas. ¿Cómo se puede pasar por acá? ¿Qué piece? ¿Lo hiciste? ¿Qué que town? Herous vengan. ¿No pasa? ¡Ándzabi, book! Casi tú, baby. A ver siquiera laудь. Casi me llegу y mucho. Me chamo ¿Re CAME? Sí, qué fatto. Yo he ayudado. Eso te digo la iglesia, si hubieras me la cortanía de aquecer. Si hubiera electrodes, la vainjada. чтобы nab었습니다. No, 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 no. No, 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 no.